La primera Asamblea Regional de Comunales del Catatumbo para la construcción de paz y transformación de las comunidades se cumple por estos días en el municipio de Teorama. La instalación del evento fue ayer y el alcalde anfitrión, Uber Zahid Conde Serrano, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la unidad y el trabajo en equipo y de esta manera consolidar procesos de cambio y desarrollo en la región a través de las organizaciones comunales. Hoy mucho del desarrollo que hay en la región se debe a cada uno de esos esfuerzos que hay allá en la vereda, en el corregimiento, en los barrios. Por eso hoy podemos decir que la acción comunal ha construido país, ha construido región y ha avanzado en el desarrollo de nuestras comunidades. El objetivo del evento es lograr el reconocimiento, la visibilización, el fortalecimiento y la vinculación de los comunales de la subregión del Catatumbo en el desarrollo de las diferentes iniciativas y propuestas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos de la ley comunal, las estrategias de inversiones, pacto para la transformación territorial del Catatumbo, Agenda de Paz Total, PDET, Acuerdo Final de Paz y la implementación del Acuerdo Final de Paz. En el cual tienen que salir unas propuestas muy claras, concisas y contundentes para presentarle al Gobierno Nacional y quizás también al Gobierno Departamental. Durante el evento se contó con la participación de lideresas y líderes comunales de los municipios de la región del Catatumbo como Teorama, Convención, San Calixto, Acarí, El Tarra, El Carmen, Tibú, Sardinata, Ábrego, La Playa de Belén y Ocaña, además de delegados de la Federación Departamental de Acción Comunal y la Confederación Nacional de Acción Comunal. Para nosotros de la Confederación Comunal existe mucha expectativa para que una región con la visibilización nacional como tiene el Catatumbo en medio de tanta complejidad y vista por algunos con incertidumbre esta región le diga al país, mire nosotros sí creemos que hay una visión de futuro en torno a un proyecto de futuro. Se buscará a partir de la escucha activa y el diálogo en el territorio aportar propuestas integrales para la resolución de las problemáticas que afectan las comunidades de la región del Catatumbo. Y aquí solamente estamos invitando a la unidad y a que desarrollemos en conjunto cosas importantes para nuestra región. Comunidades indígenas también están participando del encuentro como una forma de visibilizar a esta población y la importancia que tiene su presencia en el territorio. Este es para nosotros como pueblo barí es una gran importancia, pues estamos acompañando en los procesos también como pueblo barí en los territorios. Tener reconocimiento de sujetos políticos que hacen parte del territorio, al indígena, al pueblo, al nativo, eso es transformar el territorio, eso es traer paz, eso es traer alegría, armonía a un gran territorio como hoy Teorama y los demás municipios del Catatumbo. La idea es que desde las organizaciones comunales se generen procesos de cambio y desarrollo para la región. La región